Esta semana la SuperTel y la proveedora de televisión pagada DirecTV firmaron un convenio para combatir posibles ilícitos dentro de la provisión de audios y videos por contrato. Esto debido que se extienden sistemas que utilizan equipos de otras operadoras para operar y explorar estos servicios. La información legalmente contratada, la regulación establece que si un sistema de televisión por cable está distribuyendo tal o cual canal, este canal debe ser legalmente contratado con los dueños de esa programación. No puede utilizarse en un sistema de televisión por cable antenas de DirecTV ni receptores de DirecTV para a través de esos distribuir la información. Fabián Brito, intendente regional sur, nos dio a conocer que estos controles empezarán por quienes comercialicen estas señales de manera irregular sin pagar impuestos. Esas muchas personas que están distribuyendo o están publicitando sistemas satelitales sin autorización. En el Ecuador, para comercializar servicios de telecomunicaciones, se necesita disponer de una concesión del Estado ecuatoriano y esta concesión es la única que le permite comercializar este tipo de servicios. Entonces, la superintendencia está intensificando el control sobre estas personas que de una manera totalmente ilegal están comercializando. Recordó que si alguien toma una señal de manera ilegal, infringe la ley de propiedad intelectual. La pena para estos delitos puede ir de dos a cinco años de prisión. Las sanciones son múltiples, tanto en la parte administrativa por cuanto están operando sin autorización del Estado a través de la superintendencia de telecomunicaciones y en la parte ya de derecho privado, digamos así, cualquier proveedor autorizado de la señal al cual se le estén robando, digamos así, de alguna manera, la información para ser distribuida a otros usuarios tiene la posibilidad de enjuiciar y exigir que se les esté reconociendo los valores que han venido de alguna manera evadiendo por esta comercialización. Se estima que a nivel nacional hay unos 150 mil aparatos que estarían operando de manera irregular, captando la señal de canales de televisión sin pagar el servicio. Mauricio Lupercio, Telediario.